O mamás que acanto a sor enemigos pilares Y anguides, cosides, desides, cantares A vos y su canto, meu ardente esperanzoso Que un rayo e sole potente e luminoso A vos pensamentosas mamas, barbaricinas Desos fogile nostros, vos guardiar divinas Tu, tu, savorza mia, su dulce care Vos does, anima mia, que estropuso vele Saffannu chi su coro mamas posa pienu Pregendere padas un'ora de serenu E semper gai in silenziu, semper gai continu Annos e longos annos, cum su dolore insusinu Desos visos chifatuatzi sin sol dolores Su brazos, truncols, icos, ondas y dolpiores E insalvates iscuras, isplendens solitos Vedadums disaltu en insultus polpitos No, sed, e duos O, 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 o O, 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 o O, 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 o with, o prix70 e magnum translation ¡Gracias! ¡Gracias!